Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar novedades, bajadas de precio, de mercadona, cositas que han llegado nuevas que ya las tenéis en la web. Yo creo que ya a partir de hoy hay algunas que ya las tenemos en tienda, pero otras como lotes infantiles y demás van a empezar a llegar hoy a tienda. Así que os lo quiero compartir aquí con vosotros y vosotras. Ya sabéis que el vídeo os lo voy a colgar así sin edición, porque así lo hago más rapidito, como siempre os he dicho. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y desde el portátil os voy a enseñar las cositas de mercadona. Bueno, mirad como veis, ya tengo por aquí lo que es el portátil y he visto pues que están unos lotes infantiles. Mirad, tendríamos este de aquí, os acerco bien para que veáis la imagen. Este es el lote infantil Marvel I Am Groth, contiene eau de toilette de 150 mililitros, un muelle elástico, una caja multiuso y un juego de memoria, todo por 9 euros con 50. Pues por ahí, por si queréis hacer un regalito para los peques, pues ahí tenéis este que ya digo que ya está en web, como lo estáis viendo y que se supone que hoy también pues empezará a llegar a tienda. Luego tenemos el lote este Stitch de Disney, súper bonito, mirad que colores más bonitos, madre mía. Es el lote infantil Disney Stitch, contiene eau de toilette y accesorios decorativos para el cabello, también por 9 euros con 50. Ahí tenéis la imagen y luego os enseño también, tendríamos este de aquí, mirad que cosa más bonita, madre mía. El lote infantil Eau My Unicor contiene eau de toilette de 150 mililitros, más adresivos florescentes y antifaz para dormir. ¡Qué cucada! Madre mía, mirad que cosa más bonita. También por 9 euros con 50 y luego también como novedad tendríamos también las lacas de uñas que han venido nuevas, nuevos colores. Tendríamos este tono así en azul, como veis alto brillo por 2 euros con 50. También tenemos el tono este más verdecito, alto brillo también, que es el tono 83 por 2 euros con 50. A su lado también tenemos el 84, que es un tono así en naranja, 2 euros con 50. Tendríamos también el 85, este mirad lo voy a abrir, me parece súper bonito, es un tono rosa perlado nos dice, pero me parece tan bonito. Mirad, ahí lo tendríamos también por 2 euros con 50. Y acabaríamos por este rosa fucsia, súper bonito también, el número 86, también por 2 euros con 50. Y también pues han vuelto a traer las dos máscaras de pestañas que trajeron también el año pasado, que es la máscara de pestañas Maxi Color, esta en tono azul. Yo no tengo ninguna ni esta ni la otra, que os voy a enseñar, no tengo ninguna de las dos, no sé cómo funcionan, pero vamos, esta azul tiene que quedar muy bonita, porque siempre nos ponemos negro y esta tiene que quedar súper chula, pues bueno, que vuelven a estar por un precio de 4 euros. Y también tenemos esta de aquí, que es en negra, es la waterproof, y también por 4 euros, ya la tenemos también en tienda. Y en cuanto también a novedades de la perfumería, ha llegado este nuevo jabón de manos, neutralizante de olores, deliplus, como veis también por ahí, es un bote de 500 mililitros, por un precio de 1 euro con 80, que tono más bonito, me gusta el color. Y luego también tendríamos como novedad, os voy a enseñar, mirad, ya cositas para lavar la ropa, tenemos este detergente, lavado a mano, bosque verde en polvo, lo voy a abrir en grande para que lo veáis también. Mirad, sería esta cajita de aquí, de 650 gramos, por un precio de 1 euro con 90. Pues bueno, esto es otra novedad también. Y en cuanto a alimentación, tenemos este nuevo helado, mango blanco, que viene en 6 unidades, helado bombón, mango blanco, hacendado con salsa de mango y cobertura de chocolate blanco con trozos de coco crujientes, caja de 6 unidades, por 3 euros con 60. Madre mía, que bueno que tiene que estar esto, por Dios. En cuanto a alimentación también, pues tenemos este hojaldre relleno de crema, hacendado, sin azúcar añadido, por 40 céntimos, que os puedo enseñar más en cuanto a novedades. Y también, pues estos nuevos Danone, de la marca Danone, yogur, el clásico, el sabor a galleta también, 4 unidades por 1 euro. Y ahora nos iríamos a la zona de bajadas de precio, en cuanto a perfumería, maquillaje, mirad, tenemos el brillo este de labios, voluminacer, gloss, en el tono 0,4, antes costaba 4,50 y ahora lo tenemos por 3 euritos. Estos quedan súper, súper monos, súper favorecedores en el labio. Y también tendríamos, mirad, tendremos lo que son los enjuajes bucales, estos de la marca Listerine, tanto el de protección de dientes y encías, veis, ahora por 4,75, antes costaba 5,50. Y también tenemos este, que es el rosita, el de sabor a menta, pues también a 4,75. También tenemos lo que es la espuma, cabellos rizos descarados, Georgie, fijación 4, antes costaba 2,90, ahora 2,45. También la protección solar infantil, con FPS más del 50, antes costaba 7,50 y ahora 7 euritos. Tenemos también lo que son los geles fijadores también, estos Georgie, a 2,45, antes costaban 2,90. También el gel fijador de rizos, este nuevo que sacaron, de la marca Sios, que antes estaba 4,25, mirad, ya era 3,75. Y también me ha llamado la atención, pasa por ahí una moto, por la calle, vamos a dejar que pase. Madre mía, qué ruidos, a buena mañana. Bueno, pues los maquillajes, estos fluidos que llegaron de la marca Maybelline, pues mirad, estaban a 7,50, y ahora los tenéis a 7 euritos, diferentes tonos, como podéis ver, están bajados de precio, por ahí los tenéis, para que lo veáis. Luego, en cuanto a alimentación, que me ha llamado mucha la atención, porque ya sabemos, cómo está el aceite de oliva, que está por las nubes, pues mirad, yo compro siempre este, del tapón rojo, este de aquí, que mirad, costaba 9,25, y ahora está a 8,95. Bueno, no es mucho, pero como siempre os digo, al final del ticket, pues se nota. Este también, a 8,95, lo que son en garrafas, grandes de 3 litros, pues fijaros, costaba 27,60, ahora 26,70, y también, este de garrafas, de 3 litros, pues también, ha bajado un poquito el precio, que es como, os lo que digo, que siempre, pues al final del ticket, se nota, pues unos céntimos, y si de cada cosita, va bajando, pues se nota. Bueno, yo creo que ya no os tengo que enseñar, nada más, en cuanto a novedades, bajadas de precio, que he visto yo, que están súper bien, hay muchas más cositas, de bajada de precio, que también, os la he enseñado, otras veces, y bueno, que voy a darle la vuelta a la cámara, y me despido de este vídeo. Y bueno, mis chicos y mis chicas, pues ahí, os he dejado, con todas las cositas, novedades, que ya, van a llegar hoy, a tienda, otras que ya estaban, que han llegado, estos días, los esmaltes de uña, me parecen, súper bonitos, súper favorecedores, pero es que yo tengo, de esmaltes de uñas, tengo una caja, llena, de todos los colores, o sea, para gusto los colores, como se dice, así que nada, vais a picar, con alguna cosita, de estas de Mercadona, dejádmelo saber, en comentarios, y nada, pues hasta aquí, me despido, son las 8 y 27, de la mañana, ya nos preparamos, ya estamos listos, para ir al colegio, hoy es miércoles, 17, para que lo sepáis, ahora mismo, os voy a colgar el vídeo, para que lo tengáis, y nada, lo dicho, pues que os ha gustado este vídeo, que me regaléis un like, que os suscribáis al canal, y que me sigáis en las redes sociales, y que nos vemos muy prontito, en un siguiente vídeo, si os quiere a todos, de corazón, mil besos, chao, y que nos vemos, y que nos vemos, Gracias.